Fue votado ayer y es el nuevo Papa, va a conducir 1.100 millones de católicos en el mundo. Tiene 78 años y fue una figura clave durante el papado de Juan Pablo II. Otro tema también que tiene Clarín en tapa. Accidente, choque de trenes en Sarandí, hubo 69 heridos. Menotti se fue de independiente en apenas 9 fechas. Silingo en España, el ex represor recibió 640 años de condena. Loma Negra, la vendieron en 1.025 millones de dólares. Títulos de la Nación. Lo destacado, Ratzinger es Benedicto XVI, era el principal candidato y fue elegido muy rápido. Trabajó junto a Juan Pablo II como guardián de la doctrina católica. Se lo considera un gran intelectual y ultraortodoxo. Es el primer Papa alemán en casi cinco siglos. Al presentarse en la plaza de San Pedro ante una multitud que lo aclamaba, dijo que es un humilde trabajador. Tiene 78 años. El mundo entre elogios y críticas. El Papa que puede sorprender y un hombre decidido y firme en la fe, acompañan, esta que es casi exclusiva, la nota de tapa en el diario La Nación. Dos títulos más. Se ven de Loma Negra. Y 640 años de prisión para Alfredo Silingo. Estaba casi cantado después de la derrota de Independiente el último fin de semana frente a Vélez por la novena fecha del campeonato de primer y por los números que eran magros realmente. Apenas nueve puntos en nueve partidos disputados en el campeonato clausura. Menotti se reunió en la noche anterior con los dirigentes y le pidieron de alguna forma que diera un paso al costado. Sobre todo teniendo en cuenta el acto electoral del próximo domingo. Ayer por la mañana se presentó, habló con los jugadores y después anunció que se iba. El tercer ciclo que terminaba de esta forma en la novena fecha solamente del campeonato de primera. Y los dirigentes que ya comienzan a pensar en la llegada de un nuevo entrenador. Claro, esperan y aguardan por los resultados del comicio del próximo domingo. Mientras tanto, el técnico interino para el próximo domingo en el partido frente a Central será Pepe Santoro. Graciadamente son las reglas de este laburo. Por ahí yo soñé que si acompañaban los éxitos esto se podía cambiar. No soy tan inocente de pensar que desde el no éxito se puede cambiar algo. A veces ni desde el éxito se puede cambiar la historia miserable de este fútbol nuestro. Después de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, al cabo de cosechar solo nueve puntos en idéntica cantidad de partidos, se terminó el tercer ciclo de César Luis Menotti al frente de Independiente. Yo lamento mucho que en tres meses no pude cambiar 20 años de cagadas en un club y dentro de la historia de este fútbol. Creo que él de alguna manera, primero se encontró con que no tuvo las respuestas del plantel que había pensado. Segundo, que de alguna manera él me ha planteado a mí que él consideraba también que los arbitrajes lo han perjudicado en muchos partidos. Yo creo que también nosotros somos culpados de eso y eso es lo que por ahí me hace sentir mal en lo personal y creo que a los chicos también. A uno le da bronca, le da pena y realmente creo que es lo que sentimos todos los que formamos parte de este grupo de jugadores que ha compartido un tiempo con, te voy a repetir, un tipo de una gran calidad humana y un técnico de una gran jerarquía. El nombre del próximo entrenador, como comentamos, todo depende de los resultados del acto electoral del próximo domingo. El candidato Julio Comparada, actual hombre fuerte dentro del fútbol de Independiente, estaría buscando entre los nombres de Américo Rubén Gallego y de Jorge Luis Burruchaga. Mientras tanto, otro de los candidatos, perdón, otro de los candidatos, la Inakis, piensa en el ex técnico de la selección argentina, Marcelo Bielsa, y no en Gallardo. Muy bien. Bueno. Vale la aclaración. Vale la aclaración. ¿Vamos a la pausa? Sí, por favor, perdón. Y volvemos enseguida. Dale. Estamos en vivo en el Aeroparque Metropolitano, se esperan nuevas asambleas y protestas de los trabajadores del APSA. Hay una fuerte presencia policial en la estación aérea. 400 varados que no pudieron viajar, debían tomar busquebus para ir a la costa uruguaya, sin embargo, no pudieron por las condiciones climáticas. Hay 400 pasajeros que no pudieron viajar. 7 y media, ¿qué hacemos? Vamos a repasar títulos. Primera misa. El nuevo Papa Benedicto XVI ofició una humilidad ante los cardenales que participaron del cónclave. El domingo será la ceremonia de asunción ante una audiencia de líderes mundiales. El presidente Kirchner confirmó que estará presente en el Vaticano. Sin solución, nuevo paro de 72 horas en el Hospital Garrahan. No hubo acuerdo en la reunión en el Ministerio y ahora podrían iniciar sumarios y reemplazar a los huelguistas. Hoy también paran los empleados del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Reclaman mejoras salariales. Frentes de conflicto, a las 15, piqueteros cortan el puente Pueyrredón para pedir la libertad de los empleados del APSA detenidos. Esta tarde podría haber paro de subte. De 12 a 15 habrá paro en los bancos Nación y Provincia en reclamo de aumentos salariales. Cargos contra Bojiano. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner presenta la acusación contra el magistrado. Es el único representante de la denominada mayoría automática de la Corte Suprema. Accidente en las vías. Siguen internadas algunas de las 69 personas que resultaron heridas cuando una formación se estrelló contra otra que estaba detenida en la estación Sarandí. Los heridos fueron trasladados inmediatamente a los hospitales de la zona. Una persona está con lesiones graves tras tirarse del viaducto para evitar ser aplastado. Crisis en Ecuador. Una multitud marchó en Quito para exigir la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez. La policía reprimió a los manifestantes, en su mayoría estudiantes y profesionales. Lo hizo con palos y gases lacrimógenos. Durante los incidentes murió un periodista chileno. Mañana fresca de otoño. Sí, está queriendo salir el sol. Pero todavía está fresquito. Todavía no alcanza. Fer, ¿cuándo sale? Bueno, salió a las 7 y 21 el sol en la ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente unos 10 minutos, por suerte. Ya que con la salida del sol de a poquito va a ir subiendo la temperatura. Les cuento que en este momento tenemos una mañana bastante fresca en la ciudad. La temperatura en este momento es de 10.8. La humedad relativa asciende al 69%. Tenemos una presión atmosférica de 1017.4. Y el viento en este momento está soplando del sur-sudeste a 12 kilómetros por hora. El cielo, como lo vemos, está despejado y la visibilidad es de 10 kilómetros. Bueno, este cambio de temperatura se dio porque cruzó aire frío desde la Patagonia hacia la zona central de nuestro país. En este momento afecta a toda la región central con buenas condiciones meteorológicas, pero con temperaturas que están por debajo de los promedios para el mes de abril. En este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos casi 10 grados centígrados y en otros puntos de la provincia hace más frío todavía, ya que, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires tenemos temperaturas que están entre el 0 y los 2 grados centígrados. Como podemos ver en esta imagen de Sartrite, hay bastante nubosidad todavía sobre el norte del noroeste argentino y también sobre el norte del litoral. Son nubes que se generan a partir de la llegada justamente del aire frío a la zona que se pone en contacto con aire cálido y húmedo, aumentando la inestabilidad y también generando tormentas aisladas como las que vemos en el norte de Salta y el oeste de Formosa. Sobre el centro del país el cielo se encuentra totalmente despejado, con temperaturas muy frías por la llegada justamente de aire polar a toda la zona central y en la Patagonia el cielo se presenta en este momento algo parcialmente nublado, como es el caso de la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut. Pasando al siguiente gráfico podemos ver las zonas de nuestro país que pueden llegar a tener probables lluvias en las próximas 24 horas. El norte argentino puede tener valores de precipitación en lo que queda del día de entre 2 y 15 milímetros por la inestabilidad justamente que provoca el frente frío que llegó al norte de la región. El centro del país tiene para hoy miércoles muy bajas posibilidades de lluvia, prácticamente nulas. No hay posibilidades en la provincia de Buenos Aires y La Pampa y esto se debe a que el aire frío que ingresó en las últimas horas está bastante estable. Mientras que en la Patagonia se pueden registrar algunas lloviznas mezcladas con nevadas sobre Tierra del Fuego y el sur de la provincia de Santa Cruz, especialmente en zonas de montaña. Nos vamos al pronóstico del tiempo para hoy en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos muy buenas condiciones meteorológicas, pero con temperaturas mucho más frías que las de ayer. En este momento tenemos 18 de temperatura y la máxima se estima que no va a superar los 21 grados por la tarde. El cielo se va a mantener despejado, ligeramente nublado. Por suerte vamos a tener bastante sol y es por eso que se espera un leve aumento de temperatura para las próximas horas. ¿Qué va a pasar en los próximos días? El día jueves vamos a amanecer con una temperatura también bastante fría de 9 grados centígrados, por supuesto en áreas suburbanas. La temperatura mínima va a ser inferior. La máxima puede alcanzar los 22 por la tarde con cielo algo nublado. Un jueves con bastante sol también, pero con frío por la mañana. El viernes comienza a poquito a subir la temperatura. Se espera una mínima de 13 grados en las primeras horas con una máxima de 24 por la tarde con cielo algo parcialmente nublado. Para el sábado se comienza a complicar el panorama. El panorama va a estar llegando a la zona central, una zona de bajas presiones y esto va a provocar aumento de nubosidad en la ciudad de Buenos Aires por la mañana y comienza también a aumentar la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. 17 la mínima para el sábado con una máxima de 22. Atención entonces porque la inestabilidad comienza a llegar durante el fin de semana y aparentemente podemos tener lluvias entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Este es el panorama, entonces hoy muy buenas condiciones meteorológicas. Recordamos que está como para salir con un abrigo ya que la máxima para hoy va a alcanzar los 21 grados. Tendremos bastante sol, pero creo que no va a calentar demasiado porque el viento va a seguir soplando leve del sur-sudeste y esto va a hacer que la temperatura suba pero muy, pero muy lentamente. Así que con abrigo durante el día de hoy porque una vez que se vaya el sol otra vez va a bajar bastante la temperatura y recordamos que para mañana al amanecer se espera una mínima casi de 9 grados. Muy bien, sigue el frío. Gracias, Juanfe. Hasta luego, Silvia. Bien, vamos a ver cómo está la situación en Aeroparque, el lugar donde los trabajadores del AFSA tienen previstas asambleas para protestar por su situación y impedir la liberación de los detenidos en el día de ayer. Así está Aeroparque, custodiada. Los mostradores de las empresas aéreas están custodiadas por policía. Recordemos que los trabajadores anunciaron que van a llegar hasta ese lugar. Esta mañana temprano realizarán asambleas e intentarán tomar mostradores y los lugares de preembarque como una de las medidas de protesta pidiendo obviamente por lo que reclaman como mejoras laborales y certidumbre ante la situación laboral de los trabajadores del AFSA y también para protestar y repudiar la represión de ayer por la mañana y pedir la liberación de los trabajadores que quedaron detenidos tras el choque con la policía en el día de ayer. Así está la situación a esta hora con el equipo de TN, estamos trabajando en el lugar. Allí en Aeroparque ya se instaló la policía, tomó posición en los lugares estratégicos donde los trabajadores del AFSA piensan manifestarse y realizar distintas asambleas desde temprano allí en el Aeroparque Jorge Ñuveri para protestar frente a los mostradores de las empresas. También van a cortar el Puente Porredón junto al personal de subterráneos y de filiales ferroviarias, esto lo anunciaron en el día de ayer, en reclamo de la liberación de los detenidos durante los incidentes ocurridos ayer a las 6 de la mañana. Este es el panorama en Aeroparque, tranquilo por ahora, clima de tensión que se puede llegar a vivir cuando lleguen los trabajadores del AFSA. Dos formaciones de la ex línea Roca iban hacia La Plata, una se demoró en la estación Sarandí, fue chocada por la que venía detrás, 60 personas resultaron heridas. La gente como que no le dio tiempo para bajarse el tren, empezó a tirarse, a tirarse, hasta que un muchacho que estaba subido de la parte de atrás se tiró y avisó que venía el otro tren y quiso, no sé cómo quiso hacer, la cosa que se tropezó con la baranda y cayó para abajo. Este tren, el tren que choca al otro que estaba parado, venía fuerte, llegó a tocar bocina, ¿qué fue lo que escuchaste vos? No, este ya venía frenado hace rato, ya venía frenando, ya se ve que venía con la diena adelantada y venía frenando. Pero no llegó a frenar del todo. No, le pegó una buena piña y ahí la gente empezó a tirarse y hubo un montón de heridos. El tren de Sarandí estaba acá detenido y había salido uno de Constitución, venía normal, nadie avisó nada que había un tren detenido y que tenía que cambiar la señal o detenerlo, no lo detuvo y lo chocó. Y había gente parada que se cayó. Del tren que estaba parado, se cayó del puente, hay gente herida y aparte no hicieron nada. Están dando constancia y de a poco le tenemos que pedir. Los ambulancios tardaron mucho en llegar. Tardaron mucho y aparte el tema pasa siempre lo mismo. O sea, vos fijate, yo lo que quería que veas era esto. Una sola boletería para que la gente retire sus comprobantes, la gente tirada acá en el andén. Lo que pasa es que los que viajan en estos trenes somos trabajadores, somos gente que viene de su trabajo y a la gente que la dueña de estos trenes lo único que le importa es llenarse los bolsillos de plata, cobrarnos nuestro boleto, nada más y sin hacer ningún tipo de mejora. Esto es el boleto. Esto es nuestra vida. Esto es lo que valemos. No valemos nada. Podrían poner un micro, un micro por nota, ¿no? A nuestras casas. Venimos de trabajar nosotros. Ustedes viajan todos los días acá. Todos los días. ¿Cómo es viajar en este tren? Como siempre, como animales. Que sale uno, que se corta en el camino, que se ha exhibido todo uno. Esto es lo que valemos. No valemos nada. Esto es lo que valemos. ¿Por qué estaba parado el tren que es impactado por el otro que viene? El tren estaba parado porque el guarda empezó a fijarse, a gritar que faltaban a los abuelos, que le faltaban los nietos. ¿Quién perdió? Decía, ¿quién perdió los nietos o quién perdió los nietos? Había dos chiquitos perdidos. Había dos chiquitos perdidos. Yo lo que alcancé a ver, porque acá no se puede viajar, porque es un desastre. Y quedó 10 minutos y se sintió el... Yo lo único que alcancé a sentir es la bocina del otro tren. Este tren estuvo demorado 10 minutos por estos dos chiquitos que estaban perdidos. Ya venía demorado 10, 20 minutos porque esto es un desastre todos los días. Es una ineficiencia total que tiene. No salen para nada. ¿Cuántos son los heridos? Llegan a un número de 50 con traumatismo de diversa consideración. ¿Hay heridos graves? No, heridos graves no. Por suerte no. Hay un chico que cayó desde arriba de la vía hacia el terraplén, aquí abajo. ¿Cómo está este chico? Es un adulto de 35, 40 años, más o menos, con fracturas, pero consciente y fue trasladado, fue el primer trasladado al hospital Finochete de la Sonda. ¿Usted estuvo parado porque se perdieron dos lenistas en retiro y por eso se paró el tren aquí? Había una señora que tenía los dos hijos o dos nietos perdidos, no sabría con precisión, que estarían buscándolo, pero estamos también investigando eso. La gente que estaba arriba del tren dicen que el golpe no fue demasiado fuerte. ¿Puede ser que no haya alcanzado a frenar la segunda formación? El tren no fue demasiado fuerte, efectivamente, porque estábamos precisamente en la estación. Esperemos a que se hagan los peritajes, a que intervengan los técnicos e informen con precisión cuál fue la causa del accidente. ¿Cuál fue la función que tiene que cumplir el guarda que está en la cabina? No, el guarda es el jefe del tren. Usted se refiere al señalero y, bueno, precisamente también están tomando intervención judicial y se está tomando la creación del señalero, pero hasta que no haya precisiones no queremos, insisto, informar erróneamente. ¿Cuál fue la cuestión de los heridos y si hay alguna persona que perdió la vida? No ha perdido la vida hasta hoy, no ha perdido la vida nadie. Hay 44 heridos y sabemos que uno de ellos es de gravedad. Bueno, allí la cifra de heridos primero hablaban de una cifra preliminar de 50, ahora la cifra es de 69 y ya nos vamos a ocupar del parte médico a saber cómo están. Y algunos de ellos, ¿no? Sí, sobre todo los más graves. Algunos sí, recibieron lesiones bastante graves. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Volvemos con estos temas. El nuevo Papa, Benedicto XVI, ya ofició su primera misa. Está Marcelo Peláez en Roma y nos va a traer todos los detalles en instantes. Parados en el puerto, son 400 pasajeros de buquebus que no pudieron viajar, no salieron los servicios por condiciones climáticas adversas. Entonces, están varados allí en el puerto, estamos en el lugar, en instantes vamos a tener toda la información. y nos va a traer 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 la información. la situación de quienes necesitan viajar por buquebus, pero el clima no se los estaba permitiendo. Vamos a saber la situación allí en la estación en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Está Ignacio González Prieto. Buen día, Ignacio. Buen día, nos encontramos en la empresa Buquebus. 400 personas están varadas desde ayer a las 0.30, debían viajar a Colonia, a Uruguay, desde Buenos Aires. La empresa dio pocas explicaciones, supuestamente estaba cerrado el puerto de Colonia, por lo cual todas estas personas quedaron durante la madrugada varadas, sin alimentos, sin comunicaciones, sin ningún tipo de comodidad y con algunos empleados que intentaban dar algún tipo de respuesta, empleados, por supuesto, de poco rango, mientras les informaban a los pasajeros que no había ningún tipo de teléfono donde podrían llamar y menos aún contactarse con los directivos de la compañía. Sin duda, una circunstancia que no es la primera vez que ocurre y se repite diariamente. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No, ningún tipo de respuesta. Llegamos a la gente que llevó a las 11 y después nos avisaron que no salía y nos tuvimos que quedar acá, pasamos mal, no nos ofrecieron nada de nada, no por el hecho, no por mí, por la gente mayor que había, que había mucha gente, gente, habían niños, niños, tengo un amigo que vino con el niño que tiene un mes de nacimiento, no le ofrecieron nada, le calentaron la leche con un Zoom, mal, la verdad, pese mucho marketing con el tema de Bukebus, de Bukebus, la televisión, los videos, pero el sistema de lo que son los embarques es horrible. y el tema ya pasó siempre, ya hubieron varios problemas y el tema que tiene Bukebus, que pienso yo que es por el tema de poca gente que como no viajaba, mucha gente en el Heredia, trataron de matar dos pájaros de un tiro y mandar la gente ahora para no usar el barco, por tema de gastos. Por lo que veo, tuvieron que tomar las sillas que había en el salón e intentar dormir o inclusive sentarse nada más. Claro, nos mandaron para arriba y podíamos subir para arriba, pero es lo mismo que estar en el piso, una alfombra, tirados en el piso, gente mayor, gente con bastón, anciano, mal, mal, que no pueden, me parece a mí que no podrían estar sentados en una silla ocho horas sabiendo los problemas que pueden sufrir. Me contaban que ningún responsable de la empresa vino a darle una respuesta. No, ningún responsable, nadie apareció en ningún momento a decirnos a qué hora nos íbamos, qué podía pasar, nos cerraron la cafetería, no teníamos con qué comer, nada, ni siquiera un vaso de agua, es más, cuando pidieron un vaso de agua fue con cloro, la señora sintoxicó un poco más. Y bueno, totalmente inapropiado la situación, tuvimos que dormir en baldosa al comienzo, después tocimos arriba y gente muy mayor tosiendo. ¿Tenieron algunos empleados dando respuestas? No, 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 ningún empleado, en ningún momento se apareció nadie, nadie para dar ninguna explicación, de nada. ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, a mí particularmente es la primera vez que me pasa, es la primera vez que viajo por Bukebus y la verdad que quedé bastante decepcionado. Me llama muchísimo la atención que una empresa internacional tenga este tipo de fallos, una empresa grande, una empresa internacional que tenga este tipo de fallos, la verdad que me llama la atención. No por mí, o sea, yo la verdad que dentro de todo fui al menos perjudicado por el hecho de que soy joven y que de repente no tuve tanto problema en estar acá y eso, pero más que nada me impresionó la gente mayor, tirada en el piso, gente muy anciana, con problemas, algunos ni siquiera pudieron subir la escalera y se tuvieron que quedar en la baldosa porque no fueron capaces de prender la escalera mecánica, ni siquiera eso. Todos los lugares donde comer cerrados, como había dicho él, niños, no había donde calentar las mamaderas, o sea, realmente increíble, es algo que uno lo ve y no lo puede creer. Nadie dio la cara, o sea, la gente que estaba acá era gente que no tenía ningún tipo de gente que no era, no tenía responsabilidades y dijeron que no podían comunicarse con ninguna persona que estuviera a cargo ni con ningún directivo ni nada porque estaban durmiendo y estaban descansando. ¿Y ahora? Bueno, ahora sí. Ahora, por suerte, nos dieron el pasaje y nos vamos en el rápido a Montevideo. ¿A qué hora? ¿Les dieron una hora precisa? Sí, salimos ahora, a las ocho. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación de unas 400 personas que quedaron varadas aquí en Buquebus, en el puerto de Buenos Aires, querían viajar a Colonia a las 0.30, pero como siempre, no hubo ningún tipo de respuesta y se vivieron situaciones muy difíciles. Quizás en un rato puedan viajar, pero no es muy seguro tampoco. Volvemos a ustedes. Muy bien, Ignacio, hasta luego. Gracias. Gracias. Bien, vamos ahora al contacto con nuestro enviado especial al Vaticano, Marcelo Peláez, ya está en el lugar trabajando, nuevo Papa. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Fernando, aquí estamos en el Vaticano. ¿Cómo está todo, Marcelo, a esta hora, allí en el Vaticano? Nuevo día con Papa ahora, ¿no? Efectivamente, pero todas las reacciones que hay son muy cautas, de mucha prudencia, de mucho escepticismo. Hay muy poca gente en este momento en la Plaza San Pedro y están todos esperando aquí en Roma a ver cuáles son las líneas de acción de este nuevo Papa que según reflejan algunos medios italianos lo dan como el Papa que mete miedo o el Espíritu Santo que ha jugado muy fuerte. El Espíritu Santo celebró misa, la primera misa como Papa, ¿no? La mañana de hoy lo hizo ante los cardenales que a su vez lo eligieron, Papa. Los escucho, me escuchan. Ah, perfecto, ahora sí seguimos con vos, Marcelo. Bueno, te contaba que las reacciones son de mucho escepticismo hasta el momento están todos los vaticanistas esperando a que trase sus líneas de acción el nuevo Papa, algunas de las cuales suponen todos ya fueron adelantadas en la homilía de la última misa que se celebró previa al cónclave. Aquí todos lo conocen como el hombre que le dijo no con ciertas medidas autoritarias a temas de debate como el no al final del celibato de los sacerdotes, el no a la incorporación de la mujer al sacerdocio, el no a la comunión para los divorciados, el no al uso de preservativos contra el SIDA, el no a la fecundación artificial y al tema de los límites de la ciencia con relación al tema al tema de dar vida, el no a la homosexualidad, en fin, Ratzinger ha sido históricamente conocido aquí en el Vaticano como alguien que siempre ha dicho que la doctrina hay que transmitirla sin cambios y que no hay que ensuciarla según las propias palabras de este alemán que lleva unos 25 años viviendo aquí en el Vaticano como mano derecha de Karol Boitila ahora convertido en Papa pero las reacciones son de tales exquisimos que en este momento se ven reacciones en televisión a través de notas hechas en Alemania y allí también las reacciones son reservadas tal vez por su carácter de gran inquisidor el puesto que ocupaba hasta hasta el día de ayer como prefecto para la congregación de la doctrina de la fe no es otra cosa que el puesto moderno de la inquisición en el pasado y esto le ha generado muchos enemigos aún en su propia tierra aquí ya habían hecho un anuncio en los días previos al cónclave los seis cardenales alemanes que no lo iban a votar a él se ignora hasta el momento cuál fue el resultado digamos de la votación en forma particular de parte de cada uno de los cardenales pero ya había habido una declaración conjunta de parte de los alemanes y Ratzinger se había ganado la antipatía del pueblo alemán por un lado por negarse a aceptar que las mujeres se incorporaran al sacerdocio recordemos que es un país que tiene gran cantidad de población protestante y esta es una práctica habitual en la iglesia protestante y además se opuso a que haya una defensoría de mujeres decididas a interrumpir embarazos no deseados y esto le generó muchos enemigos en un país donde la población va mucho más rápido que la doctrina el comportamiento de la población va mucho más rápido que la doctrina de la iglesia así que aquí hay reacciones de mucho escepticismo por ahora y habrá que ver si en el futuro este Papa está dispuesto a negociar con los progresistas al parecer hasta ahora y por lo que dijo en su homilía de días atrás rige la ortodoxia con lo cual hay hay un signo de espera abierto hasta un interrogante abierto digamos hasta el día domingo cuando cuando se escuche su futuro homilía el día de la asunción su primera misa pública muy bien marcelo nos volvemos a comunicar en cualquier momento gracias por la información desde allí desde el vaticano te quedas en el lugar gracias muy bien hasta luego quedate en línea por favor bien bueno repasamos títulos primera misa nuevo papa benedicto dieciséis oficione a humilía ante los cardenales que participaron del cónclave el domingo será la ceremonia de asunción ante una audiencia de líderes mundiales el presidente kirchner confirmó que estará presente en el vaticano sin solución nuevo paro de 72 horas en el hospital garrahan no hubo acuerdo en la reunión en el ministerio y ahora podrían iniciar sumarios y reemplazar a los huelguistas hoy también paran los empleados del hospital de niños Ricardo Gutiérrez reclaman mejoras salariales frentes de conflicto a las 15 militantes del polo obrero cortan el puente Pueyrredón para pedir la libertad de los empleados del APSA detenidos de tarde podría haber paros de subtes de 12 a 15 habrá paro en los bancos nación y provincia en reclamo de aumentos salariales cargos contra Bogiano la comisión de asuntos constitucionales del senado que preside Cristina Fernández de Kirchner presenta la acusación contra el magistrado es el único representante de la denominada mayoría automática de la corte suprema que gobernó durante la época de Menem accidente en las vías siguen internadas algunas de las 69 personas que resultaron heridas cuando una formación chocó contra otra que estaba detenida en la estación Sarandí los heridos fueron trasladados inmediatamente a los hospitales de la zona una persona está con lesiones graves tras tirarse del viaducto para evitar ser aplastado crisis en Ecuador una multitud marchó en Quito para exigir la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez la mayoría de estudiantes y profesionales con palos y gases lacrimógenos fueron reprimidos durante los incidentes murió un periodista buen día buen día a los de las 8 ¿cómo están? este tramo horario de las 8 aquellos que todavía están un poco así dormilones levantándose y ya estamos lindos y estamos en el momento bisagra de la semana el miércoles este es el momento bisagra hay que cargar las filas para terminar así con un envión llegar al viernes ya mañana estamos ahí mañana es casi viernes sí, mañana es casi cuernos es cierto esperemos que mañana cambie la tendencia para el fin de semana bueno, tengamos fe pero por ahora dicen que hay que aprovechar este día que va a estar fresco pero con sol por ahora los datos del tiempo no han cambiado tenemos los de la hora anterior 10 grados 8 décimas está fresca a la mañana 69 el porcentaje de humedad pero va a haber sol no va a calentar demasiado por efecto del viento que está soplando del sur sudeste a 2 kilómetros la hora y la máxima puede alcanzar los 22 grados según nos indicaba Fernando Confesor y que llegan un ratito con todos los datos actualizados y la información para el resto del día y de la semana pero sigue permaneciendo la tendencia de más nubosidad y a lo mejor inestabilidad para el fin de semana ya viene y nos cuenta muy bien bueno ya vamos a repasar los nuevos datos también del tiempo 17 bueno no varió mucho 69 apenas el porcentaje de humedad está igual 18 era la temperatura en la hora anterior fresquito así que salió con un abrigo en el día de hoy bueno hay papa ayer hubo mata blanca Ratzinger el cardenal alemán entró como papa uno de los principales candidatos y salió como papa salió como Benedicto XVI ese fue el nombre que eligió para empezar a cumplir su papado eligió ese nombre para bueno llevar adelante ahora lo que dice será la misión continuadora de Juan Pablo II exactamente ya esta mañana ofició su primera misa para los cardenales espera la asunción ante distintos jefes de estado y líderes mundiales el próximo domingo donde ha comprometido su presencia el presidente argentino Néstor Kirchner como ya se había anunciado en el momento de los funerales de Juan Pablo II así es varios conflictos entre ellos el ley Garrahan que no se solucionó que sigue todavía ahí paro por 72 horas también para este lugar para asambleas ya veíamos si vamos a volver en cualquier momento al lugar como la policía ha tomado posición en los mostradores para defender lo que en teoría sería bueno una toma de los mostradores por parte de los trabajadores exactamente bueno hay paro bancario a partir del mediodía hasta las 12 en Banco Nación y Banco Provincia se pueden realizar las gestiones normales pero después hasta las 3 de la tarde van a estar de paro y también se espera la resolución pero dicen que hay una alta tendencia de que así será y que habrá un paro por la tarde por lo menos de una hora en el servicio de subterráneos y esto no es por ningún conflicto en subterráneos sino en repudio a lo que ellos denominan represión a los trabajadores del APSA ayer en el aeroparque así es bueno vamos a contarles después la situación de los heridos sobre todo aquellos que quedaron más graves del choque de trenes en Sarandí quedaron más de 70 heridos después de este accidente y al final se fue Menotti y al final se fue Menotti se terminó la historia se terminó esta novela de César Ruiz Menotti en su tercera etapa como técnico de Independiente los resultados que no lo ayudaron y después de la charla que mantuvo con la gente que encabeza la comisión directiva a través de Julio Comparada uno de los candidatos además de las elecciones del próximo domingo Menotti dio un paso al costado y llega un interinato de Pepe Santoro por lo menos en el partido frente a Rosario Central después de las elecciones del próximo domingo se sabrá quién es el nuevo entrenador si llega para lo que resta el campeonato de primera división o si en todo caso el nuevo nombre aparece recién para el próximo torneo el que más suena o el más fuerte o por lo menos el que más desea Julio Comparada uno de los candidatos a presidente es el de Jorge Luis Burruchaga un deseo desde hace tiempo de la gente roja y que claro tiene un contrato vigente con Arsenal de Sarandí por otro lado un conflicto en puerta la declaración vamos a escuchar realizada ayer por Mauricio Macri el presidente de UCA con respecto a la situación de jugadores para las flexiones argentinas tanto la mayor que debe jugar la copa de las confederaciones como para la sub-20 que va a participar del campeonato del mundo de la categoría en el próximo mes de junio en Holanda situación de jugadores por ejemplo el Pato Bondancieri y de Rodrigo Palacio para la mayor que va a participar de la copa de las confederaciones y de Fernando Gago para el mundial sub-20 y además resultados de los argentinos que están participando en el torneo de tenis con Dedé Godó en Barcelona Muy bien vamos a ver cuál es la situación en el Hospital Garrahan paro por 72 horas allí está Patricia Molina Patricia te escuchamos Fernando te voy a mostrar a esta hora la situación en el hall del Hospital Garrahan es la siguiente por un lado están